Me presento, mi nombre es Yuliana Tríez Clavijo, tengo 19 años y represento a las Comadres Pispiras Julleras. El motivo el cual me ha incentivado a participar es porque tengo raíces mendeñas y bueno me encanta el folclore, entonces amo el Carnaval Chapaco por tal razón. Gracias por ver el video.